a ver señor ahora 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 es que la movida son las cajas estas que giran tío hola a todos bienvenidos a Fenix Series estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay así que nada vamos a darle caña venga 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 que empiece ya vale volvemos a Crash Bandicoot 2 y nos quedan estas 5 últimas pantallitas del último piso vale y vamos a empezar por esta de aquí como siempre vale vamos a ver que tal se nos da adelante Crash vale pues aquí empezamos vamos a ver que tal tío este último piso ya tiene pinta de jodidillo la verdad vamos 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 manzanitas manzanitas vamos perfecto cuidadito aquí cuidadito aquí vale no me ha dado tiempo perfecto derrapamos derrapamos espera espera es que soy por indeciso tío no pasa nada vale a estas le saltamos por encima vale muy bien muy bien muy bien pues empezamos vamos a empezar otra vez manzanita por aquí manzanita por acá esperamos y ahora muy bien muy bien casi le hago lo que no se le puede hacer ahí no llego no vamos a ir con prisas casi me pasa lo mismo porque si no malgastamos las pocas vidas que tenemos y como que vamos al ras saltamos como me he arriesgado ahí tío como me he arriesgado flipas vale saltamos ahí estamos ahora que carambola ha hecho ahí vale tenemos aquí vale es que hay algunos que se enredan otros que se estiran mira como este ¿ha visto? uh del tirón del tirón ahora esperamos esperamos no sé si está aquí de cerca ahí estamos vale ahí estamos guapa uh cuidado con el nitro que salta que salta el nitro tiene ganas de enchufarnos a ver aquí lo podemos hacer de la siguiente forma vale muy bien me he enredado ahí de una forma cogemos la gema que es nuestro objetivo principal vale esperamos vale perfecto recuperamos un uca uca esto es lo que se hablaba tío la ruta a la muerte mirad la vida que tengo vamos a cumplir el objetivo principal tío pero si le salto encima uff no 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 vale aquí eso vamos a hacerlo así porque si no nos tiramos al bonus uff uff casi la lío ahí estamos lo rompemos con el pecho uff vale esperamos eso ya sé que desbloquea las tres primeras cajas que hemos dejado al principio tío pero no voy a coger todas las cajas de todas formas así que el objetivo principal coge la gema moradita y fuera ya voy a completar el juego con todos los extras para pros chavales y ahí iremos cogiendo todo poco a poco madre mía a ver cuidadito a ver señor ¿dónde va? vale ahora ahora bueno que justito está esto ¿no? vale saltamos saltamos ok uy esa vida tío uy esa vida nos arriesgamos venga venga despacito crack despacito vale la tenemos esperamos que no quiero que me coja la presa la presa la presa la uff chaval que justo que justo uy ya no lo hemos pasado flipas ahí estamos guapa vale pues aquí tenemos la gema morada que es nuestro objetivo principal chavales y ahí está pasado la pantallita perfecto vale pues vamos a seguir con rock it así que nada vamos allá vale pues aquí estamos y vamos a darle caña chavales oh oh esta pantalla promete esta pantalla promete chavales que guapada vale perfecto jude tío pues me estoy haciendo los controles porque es para abajo para arriba vale para adelante y para atrás vale ok vale tío los controles son un lío que quieres que te diga no me deja por aquí en una caja no ya verá para pasarme yo esto pero bueno es que tío lo relacionamos siempre con todos los juegos a ver a ver a ver bajamos subimos vale espera espera que todavía no le he cogido el truquillo a estos chavales a ver queda por favor parece gilipollas vale bajamos giramos subimos ahora 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 vale tenemos aquí un checkpoint cuidado con la bomba chavales me gustaría coger me caches y se la van esta caja de aquí con mucho cuidadito vale 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 y para activar esa tío vale 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 vámonos de aquí vámonos de aquí dios querido tío ahora 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 cuidadito aquí con las tuberías bajamos con calma calma y sosiego calma y sosiego no 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 me caches tío cuidado con este hombre ahora necesita otro empujoncito tenemos ahí un checkpoint bien rico vamos uy esa vida le intentamos coger no si coger le ha cogido si pero hay que centrarse bien es que la movida son las cajas estas que giran tío no mira que le he posado con la vida tío esperamos esperamos como narices paso vale vamos a centrarnos vamos a pasar por debajo vale 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 y desde aquí oh si subimos 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 y nos vamos de aquí chavales a ver aquí a ver aquí que se viene ahora ahora voy a coger estas cajitas y nos vamos para allá ahora toma por saco checkpoint chavales checkpoint ahora espera 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 que no se si me dejaba algo por aquí vale esta cajita vale con tranquilidad vamos por abajo subimos yo creo que vamos a pasar por este lateral a la vea vale tranquilidad tiramos ahí las gemas chavales vale vale cuando suban los cables pero vamos a observarlos primero vale por abajo subimos me voy a dejar la gema tío me voy a dejar la maldita gema por qué no la coges vale vale uff y aquí tío a ver a ver a ver a ver las cajas están por delante tío hay que esperar vale vale uff joe está sufriendo con esta pantalla tío está sufriendo pero me ha gustado me ha gustado catapum me he dejado una caja una caja me he dejado no me lo creo pues sinceramente no la he visto vale vale perfecto escupimos la gema rosadita y ahí la tenemos chavales pues nada lo vamos a dejar por aquí ¿no? nos vemos en el próximo vídeo dando más caña así que nada adiós recuerda si te ha gustado puedes darle me gusta pulgar arriba like como quieras llamarlo y si te gustaría seguir viendo más vídeos de este estilo puedes suscribirte así que nada nos vemos en el próximo vídeo adiós